El futuro del trabajo ha llegado. La oficina ya no es un lugar al que ir, sino una forma de estar. Ahora tienes la libertad de trabajar en tu casa, desde la oficina, co-working o en cualquier otro espacio. Accede a tus documentos desde cualquier dispositivo de manera segura. ¿Te imaginas un espacio cómodo, productivo e inspirador que te permita aprovechar al máximo tu talento, colaborar con tu equipo y estar cerca de los tuyos? Ahora que la oficina va contigo, es posible. Trabaja, concilia y sé feliz.